El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, Juan Ignacio Martín Solís, informó que para el ejercicio fiscal del 2014, los municipios guanajuatenses presentaron proyectos a la Federación que suman 10.339 millones de pesos. Los rubros abarcados son comunicaciones y transportes, educación, salud, seguridad, cultura, juventud y deporte, medio ambiente, desarrollo social y turismo. El Estado está cumpliendo y está entregando la información solicitada para que la Federación integre su presupuesto. Lo único que estamos como ventaja ahora es que ahora sí tenemos todos los proyectos de cada municipio. El año pasado, como había habido cambio de alcaldes después de que tomó posesión el gobierno del Estado, algunos proyectos llegaron sin sustento. Martín Solís explicó que el proceso de planeación comenzó el 31 de mayo y la fecha límite para la entrega de proyectos fue el pasado 15 de agosto. Señaló que a partir de la integración de la carpeta que contienen los planes municipales, se realizará la gestión conjunta entre los diputados federales, gobiernos del Estado y municipios. Esto no quiere decir que los alcaldes no puedan por su parte o los mismos diputados hacer gestiones. No todo va a través de este conducto. Sin embargo, la mayoría de los alcaldes se acercaron con nosotros porque es más fuerte la capacidad de negociar cuando vamos todos por el mismo proyecto que cuando vamos en forma individual. Fernando Velázquez, Zona Franca.